Juntos cantando de alegría De vernos unidos en la fe y el amor Juntos sintiendo en nuestras vidas La alegre presencia del Señor Un saludo para toda la comunidad creyente Que participa de esta Eucaristía del 25 de febrero Colocó sus intenciones en este altar Oro por toda esta gran comunidad Que sigue la transmisión de la Santa Misa A través del canal Conmovisión Y a través de nuestras redes sociales En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén La gracia, el amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Con un corazón arrepentido Pidamos perdón a Dios Por los pecados que hemos cometido Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Oh Dios Que prometiste habitar en los corazones Rectos y sinceros Conseñanos por tu gracia Vivir de tal manera Que te dignes habitar siempre en nosotros Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y de Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Queridos hermanos ¿De dónde proceden las guerras y las contiendas entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis Matáis Ardéis en envidia y no alcanzáis nada Os combatís y no os hacéis la guerra No tenéis porque no pedís Pedís y no recibís Porque pedís mal Para dar satisfacción a vuestras pasiones Adúlteros No sabéis que amar al mundo es odiar a Dios El que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios No en vano dice la Escritura El espíritu que Dios nos infundió está inclinado al mal Pero mayor es la gracia que Dios nos da Por eso dice la Escritura Dios se enfrenta con los soberbios Y da su gracia a los humildes Someteos pues a Dios Y enfrentaos con el diablo Que huirá de vosotros Acercaos a Dios Y Dios se acercará a vosotros Pecadores Lavaos las manos Hombres indecisos Sed sinceros Lamentad vuestra miseria Llorad y hacer duelo Que vuestra risa se convierta en llanto Y vuestra alegría en tristeza Humillaos ante el Señor Que Él os levantará Palabra de Dios Encomienda a Dios tus afanes Que Él te sustentará Encomienda a Dios tus afanes Que Él te sustentará Pienso Quien me diera alas de paloma Para volar y posarme Emigraría lejos Habitaría en el desierto Encomienda a Dios tus afanes Que Él te sustentará Me pondría en seguida a salvo de la tormenta Del huracán que devora Señor, del torrente de sus lenguas Encomienda a Dios tus afanes Que Él te sustentará Veo en la ciudad violencia y discordia Día y noche hacen la ronda Sobre sus murallas Encomienda a Dios tus afanes Que Él te sustentará Encomienda a Dios tus afanes Que Él te sustentará No permitirá jamás Que el justo caiga Encomienda a Dios tus afanes Que Él te sustentará Aleluya 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 Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon del monte y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iban instruyendo a sus discípulos. Él les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado a manos de los hombres y lo matarán. Después de muerto a los tres días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó ¿de qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues estaban discutiendo quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los dos y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño lo puso en medio de ellos lo abrazó y le dijo, el que acoge a un niño como este mi nombre me acoge a mí. El que me acoge a mí no me acoge a mí, sino que acoge al que me ha enviado. Palabra del Señor. ¿Qué sabiduría la de Santiago para hacer una clara radiografía del mundo y una radiografía de nosotros mismos? Santiago habla de una problemática muy concreta. Las guerras y discusiones, ¿de dónde provienen? Comienza con este interrogante que tiene que llevarnos a que nos hagamos una interpelación y que hagamos un análisis claro de la realidad. Y el mismo Santiago se responde, proviene de las luchas de nuestras pasiones interiores. Y comienza a realizar un diagnóstico. La avaricia, la soberbia, la ira, la envidia, arrogancia, petulancia, en fin, todas esas pasiones que nos convierten a nosotros en esclavos del mal y que tienen un efecto colateral en la sociedad. Y es que todas estas pasiones, aunque nacen de la persona, tienen un efecto en la sociedad porque es en un círculo determinado donde nosotros le damos vida a estas pasiones. De allí proviene precisamente la soberbia, las disputas, las discusiones. Pero Santiago le agrega un elemento importante y es el apego que se le tiene al mundo. Miren, el mundo material y el mundo espiritual son antagónicos, son los contrarios. No es que yo tenga una visión catastrófica del mundo, sino del pensamiento que rige el mundo, que es un pensamiento que va en contra de Dios. Es un pensamiento humanista, utilitarista, hedonista, que motiva al hombre a que reavive esas pasiones. Si miramos la sociedad, la sociedad, la sociedad oferta al hombre todos los medios para que las pasiones las haga realidad. Por eso Santiago dice, es que el mundo, la relación con el mundo tiene que ser muy mesurada, de equilibrio. No es que nosotros los creyentes nos excluyamos del mundo. Ya Jesús lo decía en una parte del evangelio, estén en el mundo como si no fueran del mundo. Cuando usted lucha contra las pasiones, usted sabe que tiene una guerra frontal contra el mundo, contra los que te atacan, contra los que cuestionan tu nuevo pensamiento. Pero yo creo que es una manera de contribuir a que nuestra sociedad siempre vaya en pro de la paz y de la tolerancia. Jesucristo tenía muy claro su proyecto de vida y él sabía las circunstancias que iban a rodear ese proyecto de vida, que tenía como eje central el anuncio del evangelio. El proyecto de vida de Jesús era anunciar el amor de Dios, pero él sabía que eso le iba a ocasionar a la muerte. Por eso le está hablando a los discípulos, le está dando un anuncio de que lo van a crucificar, de que tendrá que experimentar la pasión. Pero los discípulos como que no tenían muy claro su proyecto de vida. Mire la divergencia de pensamiento de Jesús y de los discípulos. Jesús piensa en el sacrificio, en la donación, en la entrega personal, incluso hasta entregar la vida. ¿En qué están pensando los discípulos? En la zona de confort, en el acomodamiento, porque están buscando los primeros puestos. Mire la disputa que tienen los discípulos. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el más importante? Jesús nunca pensó ni en ser el más importante ni en ser el primero. Por eso, cuando a Jesús lo iban a entrar en Jerusalén como un rey, él pidió un burrito, un animal sencillo. Pues si él hubiera querido estar en el primer puesto, si hubiera querido entrar como un rey glorioso, pues entraría con un ejército grande. Pero lo quiso hacer en medio de la humildad y la sencillez. Nosotros tenemos que buscar siempre el servicio y que la gloria sea para Dios. Los primeros puestos tienen que quedar en mentalidades muy superficiales, exteriores. Nosotros pensemos en el servicio, en darle sentido a nuestro proyecto de vida mediante el servicio que pongamos en las manos de los demás. Tarea. Vamos a hacer el ejercicio de ser más espirituales para que combatamos las pasiones. Y en segundo momento los invito para que busquemos siempre servir y no ser servidos. Que la Virgen los bendiga. No me habéis vosotros elegido Fui yo mismo quien os elegí. Ya no os llamo siervos, sino amigos. Permaneceréis para siempre junto a mí. Tomad y comed, este es mi cuerpo, que se entrega por vuestra salud. Tomad y bebed, esta es mi sangre, que yo derramé por vosotros en la cruz. Oremos hermanos para que este sacrificio que es mío y el de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar con la debida reverencia tus misterios, te rogamos Señor que los dones ofrecidos en honor de tu gloria nos sirvan para la salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque en tu bondad creaste al hombre y aunque justamente condenado, lo redimiste con tu misericordia por Cristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad. Te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría de los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Del misericordia de nosotros, elevo una oración por ustedes que están siguiendo la transmisión de la Santa Eucaristía. Una oración de bendición para sus hogares y presento al Señor sus intenciones. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Verezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dirijamos con fe la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos el saludo de la paz. Codero de Dios, codero de Dios, codero de Dios, me quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Codero de Dios, codero de Dios, codero de Dios, quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, Él es el cordero de Dios, Él quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, soy digna de que entres en mi casa, con la palabra tuina, pasará para sanar. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Oremos. Satisfechos con las delicias celestiales, te pedimos, Señor, que deseemos siempre el alimento por el que verdaderamente vivimos, por Jesucristo nuestro Señor. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto, a vos consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en la palabra todo mi ser, ya que soy toda vuestra Madre de bondad, guárdame, como hijo y posesión vuestra, amén. Saludo pues a todos los televidentes, especialmente a los que nos ven desde otras partes del mundo. Saludo a los de Colombia, pero también a todas las personas que siguen la Eucaristía de cualquier parte del mundo. Les envío el saludo con todo el cariño. Recuerde que para Dios no existen las fronteras, y para nosotros como canal, ustedes son supremamente importantes. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. ¡Gracias!